El mero jefe, el mero mero, ya debe la transformación de pies a cabeza. Andamos, nejos, nejitos, un poquito. ¿Pies de cocodrilo? Sí, ahí. Bien. Andamos, mire. Ya listo, ya listo. Listo para zapateado. Andele. Aquí, mi cámara del limusine, ahí está ahí lo grabé lo que viene a mí, ¿no? Listo, listo, de aquí casi. ¿Qué más el muchachón? El baile. También, también listo. Ahora aquí tenemos al hijo. La hermana, la quinceañera. ¿Cuánto te llamas? Alex. ¿Cuánto años tienes Alex? Once. 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 No, no más. Listo, como el papá. Igualitos. ¿Y tú cuándo te llamas, hija? Hoy. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Dile, ¿cómo te llamas? Y cuántas años tienes? Siete. Oh, mire, la hermana de la quinceañera. La otra hermana. Saludos a la otra hermana. Saludos, saludos. ¿Tu nombre? Jenny. Jenny, ¿cuántas años tienes? Dieciocho. Ok. Hola. Dile, hola. Dile, hola. Dile, hola. Hola. Ahora va saliendo la jefa, la esposa, la mamá de la quinceañera. No más. Mira, no más la familia tan hermosa. La tía y el primo. La tía y el primo. La tía y el primo. De Monterrey. De Monterrey no le va a dar. A ver, un aplauso y una porra para la quinceañera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!